¡Vamos allá! Carmen, se me perdió la cadenita Con el quiso de Nazareno Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si aún no te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y a Nazareno Carmen, a ti y a Nazareno A ti y a Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lito poñuelito blanco Carmen, y al rizo de tus cabellos Carmen, y al rizo de tus cabellos Y al rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tu y a Nazareno Carmen, ay, tu y a Nazareno Tu y a Nazareno ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Ay, cabello! ¡Ya encontré la cabellita! ¡Ay, cabello! ¡Ay, cabello! Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más a razón Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más a razón Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si tengo otra cosa buena, la platita para gastarla y el derecho de vivir Mi ánimo en el corazón Mi ánimo en el corazón No se importa que taleta Maruja Mejor que la chaclenta Maruja Lo mejor es que te sientas Maruja Porque te puedo cambiar Maruja 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 Ya se te quita mi barujita Porque te puedo cambiar Maruja Maruja Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más a razón Maruja Maruja Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más a razón Maruja Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja Si tengo otra cosa buena, la platita para gastarla y el derecho de vivir Mi ánimo en el corazón Mi ánimo en el corazón Maruja 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 Mi mejor que la chacleta Maruja Lo mejor es que te sientas Maruja Porque te puedo cambiar Maruja 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 Pero que...